¡Baby Yo-Yo! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Baby Yo-Yo Rojo Bien Tiny Ta-ta! Ti Ad Ti T Ti 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 ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Morado! ¡Morado! ¡Amarillo! 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 ¡Azul! ¡Amarillo! 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 ¿Qué pasa? rojo naranja 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 ¿Qué pasa? Plátano Amarillo Uvas Amarillo ¡Morado! ¡Baby Yo-Yo! ¡Morado! 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 ¡Me he. Amarillo 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 Más rato Más rato Más rato Más rato Más rato Más rato Rato Tiempo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Verde! ¡Gracias! 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 Azul ¡Rosa! Baby Yo-Yo Baby Yo-Yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Azul! ¡Rojo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Azul marino! ¡Rosa! ¡Suscríbete al canal! 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 Rojo Verde Azul Baby Yoyo Baby Yoyo Baby Yoyo ¡Papá! ¡Rojo! ¡Amarillo! 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 ¡Marrón! ¡Amarillo! ¡Rosa! ¡Azul! ¡Guau!